¿Qué tal gente de YouTube? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de ComeyLoad, aquí ya en esta tercera simulación de lo que será el Super Showdown en Arabia Saudita en la lucha por el campeonato de WWE que nadie impedía porque nadie impedía el regreso de Sigler, hay que decirlo, las cosas como son. De la nueva, apareció el ataque con Kofi Kingston en SmackDown y ese tipo de la lucha en Arabia por el título de WWE, así que esperemos y veamos qué sucederá entre estos dos tipos. Entrando el campeón, el campeón más cool de todos, el señor Kofi Kingston. Hey, ¿por dónde va Adolf? No, ya empezamos con Trump aquí. Yo no voy a dejar, yo no voy a dejar que este tipo me gane. ¡Uy, lo dio! ¡Uy, qué patada! Recibe el Kofi, el Kofi. Eh, el Kofi fue más viejo, lo agarró ahí en pleno camino y me quería pegar el desgraciado. No lo dejamos, obviamente, porque soy el Kofi. ¡Vamos, Kofi! ¡Usted puede, Kofi! Actual campeón de WWE. ¡Oh, lo tiene! ¡Uno, dos, tres, golpes! ¡Cuatro, cinco, dos, tres, golpes! ¡Vuelta! Y tremendo barco para el señor Johnson. El hombre que ahora se cree humorista haciendo santa comedy. No sé, es raro ver así la aclaración de santa comedy. ¡No! ¡El loco le va bien! ¡Acá! ¡Uuuh, barredora para él! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 que también eres hermoso pero bueno yo espero que la lucha la gane el señor obviamente Kofi Kingston perdón ya que viendo recién llegando de nuevo después de como mil años de nuevo estar luchando en WWE creo que desde el Royal Rumble no, desde el Royal Rumble entonces como que no me gustaría verlo ganar el campeonato de esa manera mucho menos en Arabia tremendo Kofi creo que sería bastante injusto de parte de WWE hacer que Kofi perdiera de esa manera ya que aún le quedan varios eventos más por defender su campeonato no luchea de nuevo oh, pero ya buena oh, horror tremendo codazos y ante esa señora y ante esa señora ahora contra las cuerdas de nuevo se sube otra vez uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes y uppercut venga para acá bombazo ya vamos vamos oh, me equivoqué oh, me blasto con un pezón vamos Kofi usted puede Kofi usted puede Kofi lo bloqueo lo bloqueo lo llevo contra las cuerdas lo pisó no, pero si quédate quieto por favor no, me bloqueo no puede ser oh, Fame Acer no puede ser Kofi, aguanta Kofi no, me cuero oh vamos vamos oh el campeonato cambia las manos al pensar que le podría chuntar dejé pasar la guerra y me ganó no alcanzé a activar la densidad ha sido el peor gameplay que he hecho en mi vida el peor de todos el peor de todos no pude haber dicho que Kofi perdió esa manera de verdad me mame acabo de hacer que Dolph se convierte en el Knud nuevo W champ y para que vean que soy ultra mega sincero con ustedes no voy a no voy a no voy a este fue el resultado diablos si te gusto este video deja tu like, suscríbete siguen mis redes sociales instagram, pitch, facebook, like youtube nos vemos en la siguiente edición y hasta la próxima